Un gusto estar acá, muchas gracias. Qué divino su video, tremenda producción. Ay, estuvo muy divertido, la verdad. Me imagino. Tuvimos la chance de volver a romper todo. Así que, nada, muy catártico. Hay algunos extras además, ¿no? Hubo unos extras, estuvo mi madre, estuvo Sibila, que es, bueno, tremenda gente de prensa. Así que, nada, muy feliz. Me encanta cuando en mis videoclips me acompaña gente de mi entorno, que por ahí nunca actuó, pero hace algo chiquito y queda el recuerdo ahí. Qué bueno, qué bueno. Generación de Cristal, ¿se llama así el disco? Se llama así el disco y este último single que acabamos de escuchar, que es la primera canción del álbum, que es como que la que abre el álbum. Y hablános de aquellos que de repente no saben por qué Generación de Cristal. Bueno, últimamente se ha viralizado bastante el término Generación de Cristal. Yo el disco lo vengo preparando hace un año y una de las últimas cosas que decidí fue el título. Generación de Cristal es cómico porque tiene como dos lados. Yo al principio, cuando escuché el término por primera vez, decía, bueno, es porque la Generación de Cristal, que vendría a ser mi generación, es un poco más transparente. Pero después vi como de una forma más crítica, despectiva, que era porque éramos muy frágiles y llorábamos por todo. Y se empezó a decir Generación de Cristal, por ejemplo, cuando Emilia tuvo que cancelar shows por salud o cuando Tini salió a hablar un poco de la salud mental. Por varias cosas, como que decían, antes se cantaba con una pierna quebrada, ¿viste? Entonces se usa de esa forma Generación de Cristal, pero a mí me gustó un poco jugar con eso y llevarlo a algo no necesariamente negativo y también con un poco de humor. Claro. ¿Y dónde te parás en ese lugar? O sea, yo soy parte de la Generación de Cristal, claramente, y creo que tiene sus cosas buenas como sus cosas malas y que en la vida todos en un yin-yang, ¿no? Con un balance. Creo que es verdad que por ahí sí somos más frágiles, pero con una razón, también porque mostramos más. O sea, creo que antes se escondía más que nuestros padres. Iba todo para adentro. Claro, nuestros padres bancaron un montón de cosas que por ahí no eran tan frágiles, pero después saltaba por otro lado, ¿viste? Claro. Entonces, nada, yo soy... Me encanta hablar de la salud mental, me encanta que la gente no se sienta que está loca porque tiene un problema o porque tiene ansiedad. Entonces, banco que seamos frágiles. Contanos más de este disco. El disco es mi primer disco. Entonces, es como una carta de presentación al mundo, a la música. Lo pensé mucho, lo laburé mucho en Argentina y en Uruguay, también con colaboraciones de artistas. Y es un disco que cuestiona, cuestiona todo, como yo. Siempre cuestioné todo desde muy chica. Nunca me conformaba con las respuestas básicas de la vida. Siempre mi mente siempre funcionó en estos... ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ah, totalmente. Desde muy chica, ¿viste? Y como siempre sentí esa necesidad de plasmarlo, ya sea escribiendo de chica, escribía cuentos, poemas. Y bueno, cuando empecé a cantar, empecé a escribir canciones y poder plasmar toda esta locura, toda esta catarsis que pasa en mi mente en un disco, para mí es increíble porque sé que es algo que, más allá de ser el disco le va bien, si la gente le gusta, a mí me va a quedar siempre. O sea, espero algún día ser viejita y escuchar ese disco y decir, sigo pensando lo mismo. Te abrió mucho la cabeza cuando viajaste, no sé, llegaste a estar radicada en el exterior un tiempo, ¿no? Sí, sí. En tu vuelta, mirar quizás desde otro lugar. Total. Me llegó, por ejemplo, a decir, claro, yo por ahí me preocupaba, no sé, lo que pensaban mis compañeritos del colegio cuando era chica, y hay todo un mundo. O sea, ahora estoy en otro país. O sea, mi mente pensaba como diciendo, es todo tan grande, después está el universo, ¿qué tiene sentido? ¿Qué es que he visto? O sea, un poco vivir en otro país decía, de la nada tengo otra vida, y es posible cambiar cosas y ver otros puntos de vista, o algo que estaba mal visto en mi país, acá es algo buenísimo, ¿entendés? Se toma mucho más natural, capaz. Claro, entonces ahí dije, todo depende de cómo, todo tiene un punto de vista distinto. O sea, todo puede ser visto de muchos puntos de vista, y nada está bien o mal. Claro, en eso de cuestionarlo todo. ¿Le cuestionabas mucho a tu madre cuando era chica? Todo, y mi madre, y vos sabés que mis padres son racionales. Yo le decía, ¿papá, vos creés en Dios? Sí. ¿Y por qué? No sé, Agustina, creo en Dios. O sea, no me lo pregunten. Y los dos son bastante racionales. Y yo, ¿pero por qué? Y si Dios dijo que estaba, ¿por qué era hombre? ¿Por qué era blanco? O sea, yo de chica ya era es más. De chica, yo me convertí en monaguilla. O sea, iba a la iglesia, me vestía de blanco túnica, porque quería respuestas. Literal, en un momento, obligué a mi madre, no, no obligué, pobre mamá, pero de regalo para mis 12 años, pedí ir a peregrinar a Salta, a la Virgen, porque yo quería respuestas. Y nada, después, obviamente, aprendí más de otras religiones, ahora tengo más conceptos, no soy más monaguilla, aunque respeto a la iglesia. Pero siempre buscando respuestas, y eso siempre me gustó plasmarlo en mis letras. ¿Y qué pasa cuando no encontrás esa respuesta? No, es que ya entendí que no voy a encontrar respuestas. Algunas cosas no tienen respuesta, o no sabes. No tienen respuesta, y nada, que... O sí las tiene, pero nadie las da. Oh, claro, también soy muy fan de las teorías conspirativas, como loca. Sí, no, lo que entendí es que lo más importante es ser fiel a uno mismo. O sea, más que nada, en este camino de ser artista, decir, tipo, qué está bien, qué es respetado por los músicos, qué la gente va a decir, uy, esto es una pavada, uy, y lo que es fiel a mí, lo que las letras dicen, lo que piensan realmente. Y sabés que cada canción también va a tener eso, ¿no? Sí, 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 sí. Porque al principio hasta, admito que por ahí yo, cuando empecé a hacer música, decía, ¿qué quiere escuchar la gente? Y después tiré todo para el carajo y empecé a hacer lo que a mí me gustaba. Agustina, ¿hay colaboraciones en el disco? Sí, tengo una colaboración con Luana, que para mí es un honor, después otra con Facu Balta, que es un músico increíble de acá, de Uruguay, y con Haz Carrizo, que es una cantante argentina. Esas son las tres colaboraciones, que nada, muy contenta porque quedaron increíbles. Hay con Facu Balta, ¿no? Ay, qué lindo. Sí, sí. En el tema de los videoclips, ¿estás también presente? Sí, sí. ¿O sos de legar? No. ¿También cuestionás? También cuestionás después. Cuestiono todo. Me cuesta mucho de legar y dirijo casi todos mis videoclips y hago el guión. Que, bueno, a veces es difícil. Por suerte, tengo una amiga que se llama Clara Gil, que también me hace la segunda voz en la banda, que me ayuda con todo, con la dirección. Y, obviamente, estoy aprendiendo cada vez a delegar más, por suerte. Porque quedan mejor. Agustín, esto que capaz que para vos, lo del canto, digo, empezó siendo como un juego o querer lograr algo que de chica pensabas. ¿Ya puede ser una vía para poder vivir y autosustentarte de la música? Sí. ¿Ese es el gran objetivo que tenés? En sí, yo siempre sabía que de la música, abriendo todo el abanico de la música, iba a poder vivir porque ya a los 16 años ya empecé a dar clase. O sea, daba clase de comedia musical, que es canto, danza y actuación. Entonces, yo ya sabía que existía la posibilidad por lo menos de vivir dando clase, que en sí es vivir de la música. Sí, obvio. Ahora, lo que más me gustaría es poder vivir de hacer shows, que es lo que más disfruto, y componer, ya sea para mí y para otros. Y estoy trabajando en eso, pero también sigo dando clases. Cada vez doy menos clases y tengo más shows, pero bueno. Agustín, ¿no te puedo preguntar la edad? Sí, tengo 24. Parece, yo siempre sé la madurez que tenés. Ay, para algunas cosas, para otras no. Para algunas se las hacéis cochinando. Hay unas cosas que las contigo, yo también. ¿Para qué te pensás? Y para cocinar, no. Omelette, arroz, moñitas. El amor ni hablamos, ¿no? ¿Qué se le puede agregar? Cata, ¿qué se le puede agregar? Algo fácil, sencillo. Huevo duro. Falta verduras ahí. Falta verduras. Verduras, bueno, si es tan cruda, es un tomate picado. De a poco, por lo menos, ¿no, Cata? Sí, sí, sí. Bueno, no se puede hacer bueno en todo. Claro, divino. Bueno, ¿y cómo sigue el resto del año? ¿Ya tenés programadas determinadas presentaciones? Sí, ahora lo que estoy más emocionada y de verdad es un honor para mí hacerlo, es mi primer show, porque yo he estado en festivales y he sido artista invitada, pero esta vez es mi primer show cortando tickets como Agustina Llovio, que es el 8 de agosto, ahora entre poquito, en Magnolio Sala. Siguen quedando poquitas, pero quedan entradas en red tickets, así que paso el chivo por ahí por si quieren ir. Y nada, estoy muy copada, pues es mi primer show, o sea, ahora sé que toda la gente que está ahí va a verme a mí. Porque a veces en un festival uno al revés tiene la chance de llegar a público nuevo o cuando sos artista invitada, telonera, pero esta vez yo todavía no puedo creer que la gente va a verme a mí. Es como, nada, muy loco, así que muy feliz por eso. ¿Las entradas entonces por dónde se pueden comprar? Por red tickets. ¿Viniste acompañada ahora? Vine con Franquito que me acompaña del día uno, Franco Dalva, yo le digo a Franquito, que toca conmigo, la rompe y también me aguanta la cabeza que no es fácil. Cuando estábamos viendo el videoclip estaba haciendo toda la mímica afuera. Sí, sí, sí. ¿Con qué vas a arrancar cantando? Bueno, voy a cantar Yerba Mala, que en realidad es con Facualda, pero voy a hacer una... ¿Esta muere o nunca muere? ¿Viste el dicho Yerba Mala nunca muere? No, que veamos que resucita. Perfecto. Gracias. En Magnolio entonces se presenta, las entradas ya están a la venta. Ahí está, jueves 8 de agosto. ¿Voy? Creo que es jueves Voy cien horas de ruta Y te veo en la luna Que me persigue Mientras cambio de ciudad Y me recuerda La forma de tu boca ¿O será que estaba obsesionada Con cada detalle De tu cara? Se le nota en la cara Saco la Yerba Mala Que no la dejaba bailar Yo iba a bailar Se le nota en la cara Saco la Saco la Yerba Mala Que no la dejaba bailar Y hoy va a bailar Cada tanto se perdía Qué desgracia Un tipo que le prometió La nasa Un perro, cuatro pibes Y dos casas Era una Biblia Con su verso Pango pintando un lienzo Era obvio Que algo iba a salir mal Mujer cantora cantaba Pero se dice Que no andaba Inspiraba Por los pasillos Ya lloraba Y lloraba Pero todo eso cambió Y ahora brilla Su mirada Se le nota Se le nota en la cara Saco la Yerba Mala Que no la dejaba bailar Yo iba a bailar Se le nota en la cara Saco la Yerba Mala Que no la dejaba bailar Yo iba a bailar Yo iba a bailar Muchas gracias Podemos escuchar a una más Qué tremendo Qué voz Qué imprescencia Bueno, recordamos entonces La fecha Ahí dice jueves 8 de agosto A las 21 horas En Magnolio Salas Las entradas por Red Ticket Primer show, eh Solistas Así que tienen que ir todos Bueno ¿Otro tema? ¿Cuál? Este tema sí Es más cuestionador De todo Y pone en juego La idea de que vivimos En una simulación Hablando de lo que Hablaba hace un rato Se llama Máquina Fanática Bien Yo me di cuenta Que todo a mi alrededor Es alejándose De las ovejas negras Yo soy la peor Ahora te explico mejor Y si quise disuelto Y vos te intimidas Prefiero que estés muerto Si vas a jugarme porque La, 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 la La, 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 la Traté de ser buena Pero no me salió La, 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 la La, 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 la Si aún no lo entendiste Ahora te explico mejor No quiero ser parte De esta máquina fanática De crear personajes de rol Si al final la villana Solo busca el cambio Mientras el superhéroe Mira televisión Me cansé hace tiempo De ser princesa Puse las cartas Sobre la mesa No lavo los platos Ni limpio la pieza Este demonio Ningún santo reza La verdad es cruda Y a ti eso te pesa Te pesa Mi ángel se ha caído Tal vez por distraído Ya no cuentes conmigo Si vas a jugarme porque La, 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 la La, 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 la Traté de ser buena Pero no me salió La, 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 la La, 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 la Si aún no lo entendiste Ahora te explico mejor No quiero ser parte De esta máquina fanática De crear personajes de rol Mientras el superhéroe Mientras el superhéroe Mira televisión No quiero ser parte de esta máquina Si vas a jugarme porque Muchas gracias Muchas gracias